¿Cómo están muchachos? Espero que estén bien y este día comenzamos un nuevo episodio de Ark Y vaya, en el capítulo anterior recordemos que apareció nuestra pequeña diente de sable bebé La cual pues estamos aquí cuidando, de hecho todos están al pendiente Bueno, Dodín y la doctora están aquí pues trabajando porque ya saben que Dodín y la doctora son científicos comprometidos Además aquí se encuentra pues el ayudante que por supuesto está pues ayudando a Dodín y a la doctora en lo que se les ofrezca Y aparte pues aquí tenemos a Dodina que es la niñera de nuestra querida diente de sable Y por supuesto Coco, Coco se ha convertido en uno de nuestros animales favoritos en estos días Porque sinceramente es muy entretenido y porque seguramente muchos digan Oye que animal tan aburrido, o sea, ustedes creen que esto es aburrido Me encanta cuando abre su... es que se pone bien contenta Y además, en el capítulo anterior pues nuestra querida diente de sable pues digamos que apareció Y por supuesto en los comentarios hubo un montón de participación, un montón de ideas de nombres Y aparte también me explicaron que lo que sale ahí del tema este del porcentaje y las letras en amarillo Significa que cada tres horas nos va a pedir algo y que tenemos que cumplir con lo que nos pida Y eso le sube un porcentaje o algo así, más o menos de cariño Pero su nombre va a ser... dientecita Es un nombre que me gustó bastante, así que a partir de ahora tenemos aquí a nuestra pequeña dientecita Y vaya, vamos a colocarle ahora mismo esto por acá, esto también No tengo idea muchachos, si esto que está haciendo Coco, acuérdense que sube los niveles Es que vean, tiene esas flechitas, se dan cuenta, afecta a la bebé No sé si eso hace que suba más rápido de vida o algo Pero espero que sí, o sea, no sé si haya programado el juego así Pero me agrada Vean, vean el nombre Se dan cuenta lo que dice ahí arriba, en la parte superior Es que no puedo mover esto Porque digamos que no saldría el nombre O sea, nada más presten atención a la parte de arriba Dice bebé dientecita Aunque bueno, aquí también Pero bueno, aquí vamos a dejar a nuestra pequeña bebé dientecita Vamos a venir rápidamente, solamente vamos a salir por 5 minutos No podemos dejarla más de 10 minutos sin atender Porque se acaba toda la comida y se muere Solamente vamos a ir rápidamente con gladiador a traer algo de alimento Y posteriormente venimos con ella a ver cómo está Aparte tengo que comentarles algo Una situación que digamos no había dado cuenta Pero está pasando ¿Y qué sucede? Pues cuando entré a la partida me di cuenta Que falta uno, o que faltaba uno de nuestros dinosaurios Bueno, uno de nuestros dientes de sable Y es que, no sé por qué Pero tengo la sensación de que el mapa El mapa como tal se los está, se los está comiendo O sea, siento como que el mapa se come a los dinosaurios A los animales, ¿por qué? Pues porque aquí A ver, oye, oye Ustedes vengan para acá, vengan para acá Porque digamos que nos hace falta Shira ¿Se acuerdan de Shira? Creo que, creo que incluso Shira es la madre de Bueno, es que no sé quién sea la madre Puede ser No, sí, 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 Shira es la madre de Pues falta la madre, ¿eh? Pues muchachos, es que A ver, lo que pasa es que no sé si se acuerdan Que una vez trajimos un mono Y como que se lo comió la tierra Entonces lo que yo creo Es que como que hay un fallo, un bug Aquí en el mapa Y los dinosaurios están desapareciendo Y vamos a ir estudiando esto a lo largo de los días Para ver si esto es cierto Y lo que creo que voy a tener que hacer es Mover el hábitat de los animales Y reemplazar el campo de tiro Y hacer todo el suelo así como está ahí enfrente Para que no desaparezcan Yo creo que con eso, pues, podríamos solucionar el asunto Porque de otra manera no tengo idea cómo hacerlo Pero bueno Están atorados allá atrás los animales No sé por qué Y aquí se encuentra Oye, oye, ven para acá Ven para acá Que tú estás aquí Aquí se encuentra la otra diente de sable Que está embarazada Por supuesto, todavía no sabemos Si va a ser hembra o macho Pero Oye, por cierto, no tiene nombre El nombre de esta iba a ser Cambiar el nombre Esta se iba a llamar Tigresa Ya me acordé de su nombre Porque no me acuerdo por qué no se lo puse Pero bueno Tigresa va a tener una cría Si se dan cuenta Ya también está a mitad del proceso Tal vez sea en el siguiente episodio Cuando nazca Pero bueno Oye, perrito, me ayudas a subir Te voy a tener que... ¿Qué haces? Perrito, ya saben que es muy intrépido Ahora, vamos a... Oye, por favor, déjeme pasar Vamos a movernos Porque vamos a ir a ver a la bebé Es que les digo que no nos podemos separar Prácticamente más de... Más de cinco minutos Hasta que pueda cargar con suficiente peso Aquí adentro está segura Porque el clima está controlado Ya que tenemos aire acondicionado Como se darán cuenta Tenemos aquí y aquí también Y aparte Aquí no afecta la lluvia ni nada O sea que Están muy seguros aquí nuestros animalitos El problema está en... Esta se caduca en trece minutos Esta en uno... Uff Pues tenemos que estar al pendiente, eh De que no le pase nada Oye, Dodina ¿Tú tienes alimento? Creo que hay comida aquí adentro No, pues ya no hay nada Ya no hay nada muchachos Esta me la voy a llevar yo Porque vamos a ir con gladiador A explorar un poquito A conseguir comida Y también Vamos a intentar conseguir huevos De... Huevos de... ¿Cómo se llama? De... De brontosaurio ¿Saben por qué? Porque con ellos podemos hacer el kibble Que le gusta a lo... O las croquetas que le gustan A los dientes de sable Con ellas vamos a craftearnos Eh... Croquetitas para dientes de sable Eh... El detalle está en encontrar los huevos de brontosaurio Oye, me estoy muriendo de hambre A ver, a ver, a ver Oye, oye, oye Cierra, cierra, cierra Perfecto Vamos a comer un poquito Porque se está muriendo de hambre Si escuchan el teclado un poco más fuerte De lo habitual Eso es porque El micrófono Ahora se me ocurrió ponerlo Bueno Es que a veces ¿Saben qué es lo que pasa? Y seguramente lo noten Es que cuando yo me de... O sea, cuando me pongo a grabar El micrófono lo cambio de posición Y a veces se me olvida cambiarlo Y... Y por eso no... No... Oye, pues... ¡Ja! Pues aquí hay huevos de brontosaurio Pues mira, me los llevo Esto es justamente lo que necesitábamos, eh A ver, a ver, a ver, a ver Pues mira, me los llevo Y... Oye, qué suerte, eh Es que son de este, ¿verdad? Está enojado, muchachos Es que le acabamos de robar sus huevos A ver, señor brontosaurio Lo lamento, pero Le vamos a tener que dar Un... Una pequeña... No, es que no lo quiero matar Pero bueno Y lo tengo que hacer Lo tenía que matar Porque si no se iba a enojar Iba a venir aquí a romper nuestras cosas Y... Que de hecho De hecho está rota una parte de aquí Y ahorita les explico Por qué está roto esto A ver Creo que está roto Aquí Sí, está roto esto, muchachos Porque... Eh... Cuando estuve grabando Lo del tema del titanosaurio Y todo eso Entró aquí un... Un raptor Y se comió todo esto Y lo rompió Pero bueno Vamos a llevarnos Creo que... Creo que son limones O zanahorias Las que te pide El kibble A ver Vamos a probar Eh... Es que no sé con qué se hace eso A ver Tenemos zanahorias Creo que es con zanahorias Y papas Ahora que recuerdo Es con papas Vamos a meterlo Aquí Aquí Creo que también necesita fibra Y... Es que... No me acuerdo del crafteo Eh No me acuerdo del crafteo Vamos a ir a darle de comer A... A la bebé Ya tenemos comida nueva Sí Vamos a darle de comer a la bebé Reviso el crafteo Y... Y ahorita regresamos a hacer Las croquetitas Las croquetas, muchachos Son un alimento especial Que está metido en Ark No es ningún mod Ni nada Y esas las podemos Las puede craftear cualquiera El problema es que ahora mismo No me acuerdo cuál es la receta adecuada Y... Y no quiero perder Los huevos de brontosaurio Que esos son Digamos Eh... Valiosos O difíciles de conseguir Pero bueno Vamos a entrar rápidamente Y vamos a casa Vamos a darle de comer a la bebé Y posteriormente Tranquilos que esto de estar regresando Todo el tiempo A ver a la bebé Solamente es por Pues por tiempo limitado Eh... Porque ya después cuando crezca Va a poder llevar más alimento En el inventario Bueno Está creciendo Y va a poder llevar cada vez más alimento Entonces creo que no Esto va a pasar Ahora vamos a colocarle Eh... Uf... Se me olvidó la comida Se me olvidó la comida Muchachos Esto pasa Ya saben Estamos grabando en vivo Así que... Bueno, no en vivo Sino que... Lo estoy grabando Bueno... El video si lo estoy grabando en vivo Pero ustedes lo verán ya Resubido, ¿no? O grabado Ahora Esto vamos a tomarlo Voy a tomar todo esto a lo loco Y ya le damos de... Oye, ¿comerán carne prime los pequeños? Creo que no, eh No creo que coma carne prime un pequeño Así que... Oye, oye Oye, el gancho estaba como desaparecido, ¿no? Ahora vamos a subir Eh... Por cierto En este episodio a ver si nos da tiempo Y vamos a explorar también un poquito el bosque Que es algo que quería hacer Ahora vamos a ponerle el alimento Vamos a darle carne prime A ver si la quiere Pues mira, parece que no la rechaza, eh Pues parece que no la rechaza A ver... Eh... ¿Qué pasa? Carne prime Carne prime Carne prime Ya está Y bueno Vamos de vuelta al... 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 Iba a decir al granero A nuestros huertos, muchachos Pero antes voy a hacer un pequeño corte Bueno, muchachos Pues estamos de vuelta Y no saben el tiempo que llevo Averiguando el tema del crafteo Y es que necesitábamos Otra... Otro ingrediente que yo no sabía Eh... Que es... Eh... Esto que tenemos aquí Que es carne seca Para craftearlo Afortunadamente En el laboratorio teníamos una máquina Pero tarda un rato Así que ya tenemos todos los ingredientes También necesitamos un poco de fibra La cual voy a conseguir aquí rápidamente Y con esto sería lo suficiente Para poder craftear El... Las croquetitas Ahora vamos a hacer esto también Rompemos esto Nos llevamos esto También nos hace falta Mejo Berris O sea que ya tendríamos todo Y espero que funcione Y que no nos defraude esto Y poder hacer las croquetas Que le gustan A los dientes de sable Estas croquetas que le gustan A los dientes de sable Se hacen con los huevos De brontosaurio Y con todos los ingredientes Que ahora mismo traemos Y para hacerlo muchachos Venimos aquí Eh... Metemos los... Esto lo quitamos Porque no es esto Metemos las papas Metemos la carne seca Metemos la fibra Y se supone Que con esto Estaríamos preparando Las croquetas Para... Para dientes de sable Creo que es El crafteo adecuado Esto, esto y esto Eh... Creo que sí Ah no, no, no Esperen, esperen Me faltan estas Ahí está Creo que ese es el crafteo Muchachos Espero que funcione No me defraudes Por favor Eh... Estufa Le estoy hablando De una estufa O sea, en qué mundo vivimos En que un sujeto le habla A un... A una estufa No tiene vida No tiene vida esto Ahora... Eh... Si serán todos los ingredientes Voy a... Vamos a meter las zanahorias A lo mejor también Me estoy equivocando Sí, son zanahorias Oye, no puede ser No puede ser Solamente me da Una por cada huevo De brontosaurio Pero cómo Espera que consiga Diez mil huevos Yo no entiendo cómo Cómo se pueden conseguir Tantos huevos de brontosaurio Por supuesto Domesticando brontosaurios ¿Verdad? Teniendo una granja Pero imagínense Cuántos brontosaurios Tendríamos que tener Para tener Para poder hacer No sé Cien croquetas O sea, tendríamos que tener Un montón de brontosaurios Pues poniendo huevos Todo el tiempo Es una locura Pero... Pero vaya Es un poco complicado Allí hay otros brontosaurios Allí enfrente Pero Venía aquí con el hijo De Dodín y la doctora Para ver si había puesto Algún huevo Pero Este no pone Así que nos vamos a ir de vuelta Y vaya Solamente hemos conseguido Dos croquetas ¿Saben qué estoy pensando? Que creo que le vamos a decir A Alfred Que nos ayude ¿Verdad? Alfred ya sabe Que él sabe solucionar Ese tipo de situaciones Así que yo creo Que le vamos a decir a él Pero antes Vamos a regresar a casa Ya les digo Que no podemos Separarnos demasiado tiempo De la bebé Así que para ello Pues tenemos que volver Ahora mismo Y esto Esas digamos Las desventajas De tener una cría Esto es como la vida real O sea Los padres en la vida real No se pueden separar De sus hijos Porque se pueden morir Bueno cuando son bebés Bueno vamos a dejar eso Y nos vamos a subir por aquí No puede ser Odio esto Odio esto De que cuando estás subiendo Como que Subes en línea recta Y me choco con eso Pero bueno Ya estamos aquí La bebé está segura Sí Es que me da miedo De subir Y que está ahí muerta Es que es probable eso Muchachos A lo mejor suena Suena a broma Pero es muy probable eso Vamos a meter esto aquí Y ahora le vamos a dar Las croquetitas Espero que Espero que le gusten Diseñado para mascotas Se ha elaborado cuidadosamente Para nutrir A casi cualquier criatura De la isla Incluye fibras Para ayudar a la digestión Y huevo para mezclarse Le ponen ahí Toda la descripción Vamos a poner esto Y vaya No tengo idea Cómo conseguir más huevos De esto Así que yo creo que Le vamos a decir A nuestro querido Alfred Que nos ayude Pues como se nos estaba Complicando un poquito El tema de las croquetas Nuestro querido Alfred Ha venido preparado A ayudarnos Y es que muchachos Alfred ha traído Un montón de croquetas Para dárselas A nuestra diente de sable Y vaya Demosle las gracias A nuestro querido Alfred Él siempre preocupándose Por todos nosotros Incluso hasta por los más pequeños Ahora Le vamos a dar croquetas Que de hecho ya le había dado Unas cuantas Las cuales Pues le van a venir perfecto Porque Aparte de que ocupan Menos espacio Lo mejor de todo Es que se caduca Pero hasta dentro De 200 mil millones de años Si se dan cuenta aquí Faltan 11 días O 11 mil horas Bueno Si Más o menos 22 horas 58 minutos Son Es que no sé si son 11 días O Horas Si son 11 días 22 horas Es que esto va a durar 200 mil años Una locura Todo lo que ha traído Nuestro querido Alfred Así que démosle Démosle las gracias Porque él siempre se está Preocupando por todos Ahora le vamos a dar A nuestra querida Dodina Las croquetillas Para que las guarde Porque por supuesto Ella es la niñera Y las tiene que guardar Por supuesto también Ella tiene su alimento El cual le vamos a dar Un poquito más Y aparte A nuestra querida Coco También le traje Un poquito de alimento Le di maíz Que se está comiendo Pero come muy poquito Si se dan cuenta Le había dado 5 Y apenas se ha comido 3 En prácticamente 2 capítulos O sea que come muy poco Pero le voy a subir ahora la vida Y a ver si consume un poco más Ahorita que esté subiendo la vida Va a comer Pero bueno Nuestra querida diente de sable Ya está bien alimentado Muchachos Gracias a nuestro querido Alfred Que siempre Alfred siempre se preocupa Por todos Mucha gente no toma en cuenta El trabajo que hace Alfred fuera de cámaras Pero él siempre Está Él trabaja incesantemente O bueno Yo también estoy ahí 200 años preparando Los episodios Pero bueno Lo importante es Que todos aquí ya están Digamos en buenas condiciones Y ahora Pues con estas croquetillas Un lagazo Tranquilos Ahora con las croquetillas Pues digamos que ya tenemos Más tiempo Para Pues para salir Así que le vamos a poner Un poco más Creo que con esto sería suficiente Para salir una media hora Así que bueno No vamos a salir media hora Porque no sé cuánto tiempo Llevo de episodio Pero vamos a ir al bosque A echar un vistazo Con nuestro querido gladiador ¡Esperen! No, 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 no Se me está ocurriendo algo Pero por ahora No lo vamos a hacer Vamos a hacerlo En el siguiente episodio Es que en el bosque Quedaría perfecto Algo que casi no hemos utilizado Que está disponible en el juego Que no es ningún mod Pero ya lo verán mañana De qué se trata Así que por ahora Nos vamos a desviar Un momento Oigan, esperen Vamos a ver cómo va Cómo va la madre O sea, cómo Cómo va la que está embarazada A ver, dónde está Creo que es tigresa La que está embarazada Va a la mitad Ya les digo que será Hasta el siguiente episodio Tal vez al final Al final del siguiente episodio Será cuando tenga A la criatura Así que por ahora Tranquilos La bebé se quedó En buenas manos Está con Alfred Tiene comida Tiene aire acondicionado Está Dudín también La doctora O sea, está en las mejores manos En las que podría encontrarse No sé si ir con gladiador O con perrito, muchachos Ahora se me acabo Me acabo de Me acaba de surgir la duda Es que me da ganas De ir con perrito Pero también me da ganas De ir con... Porque ellos no han visto Vamos con los dos, ¿no? Oigan, podemos ir con los dos Ya no hemos salido Con perrito de aventura Aunque... Bueno, los otros días Salimos bastante Pero creo que podemos ir Con los dos Ahora, para hacer esto Tenemos que meter primero A uno Uf, ¿qué pasa? ¿Pero por qué se laguea? Vamos Vamos, ahora ya está Vamos a meter primero A gladiador Perfecto, ya entró Y después entramos nosotros Con nuestro querido perrito Ahora Ahora Y después le decimos A gladiador que nos siga No, de hecho ya nos está siguiendo Pues perfecto Nos damos la... Es que perrito Le cuesta un poco de trabajo moverse, ¿eh? Podríamos haber ido con el Indominus Pero... El Indominus aquí está O sea, él ya vio todo el bosque y todo Y... Y ahora lo que nosotros vamos a hacer Es ir directamente al bosque Porque vamos a echar un vistazo Y que perrito conozca Este nuevo bioma Eh... Oye, ¿por qué hay tantos terror vir de aquí? Lo siento, muchachos Pero creo que voy a tener que sacrificarlos, ¿eh? A ver, a ver ¡Toma! Y usted también ¡Gladiador, por favor! Ocúpate de ese, ¿no? Oye, gladiador Ahora, ahora, ahora Uf, no sé por qué se quedó ahí quieto Vamos a ponerlo en neutral Y... Y que haga lo que quiera ¡Uy! Mira, ¿vieron eso? Mató a uno sin darse cuenta A nuestro querido gladiador Bueno, va Oye, ¿están viendo la fiesta que hay ahí enfrente? Esos... Esos raptors Están ahí Acabo... Acabo de hacer rugir a perrito No sé por qué Pero los raptors Están ahí como que Haciendo su... Ah, ya sé qué pasa Es que cuando le doy a la mira Eh... Se... Se pone a rugir perrito Pero bueno Vamos... Vamos por esta zona, muchachos Porque aquí está... Aquí está la entrada, ¿eh? Este árbol no sé si se puede quitar Que no creo Vean, no se puede Así que... Ya veremos después Cómo hacemos el camino Porque aparte Tengo pensado hacer una... Una especie de minibase En los árboles No sé más o menos Cómo hacerlo Pero... La ventaja es que tenemos Estas plataformas Que... Digamos Hacen ya la mitad del trabajo Pero por supuesto Tendríamos que nosotros Construir encima de ellas Y también No tengo idea en qué... En cuál de los árboles construir Vamos a buscar Antes de finalizar el episodio Hay que buscar un buen árbol En el cual Podríamos construir Una futura plataforma Ya en el siguiente Vendremos Con más calma Aquí a la... Al bosque Voy a traer Lo que les dije hace un rato Que la verdad Creo que les va a gustar Porque no sé Queda perfecto aquí en el bosque Y aparte Vamos a... Vamos a comenzar Yo creo que vamos a hacer Una plataforma Y comenzaríamos a construir Una especie de minibase En esta zona Y conectar algunos árboles Para... Se me... Ja Muchachos ¿Saben qué pasa? Que se me olvidó El día que grabé El episodio de... El día que grabé el video Mostrando la nueva actualización Se me olvidó quitar esto Tranquilos que esto lo voy a quitar Y... Y... Vamos a... Es que no me gusta este árbol Si no lo dejaría Realmente no me interesa Lo dejaría Pero... Lo voy a quitar Porque ese árbol no me gusta Para construir Vamos a buscar otro Pero... El detalle está En cuál ¿Cuál podría ser el árbol adecuado? Oye, gladiador viene Sí ¿Cuál podría ser el árbol adecuado? Para... Para construir una especie de base Y poder hacer como una especie... Es que... ¿Saben cuál es la idea que tengo? Podríamos hacer una base Y tener, digamos Distintos puntos de la... De nuestra... O sea, de nuestro territorio controlados Por ejemplo El puerto El bosque La montaña La zona de nieve Que también nos hace falta ir para allá O sea que... Vamos a tener bastantes puntos En donde movernos Y sobre todo Podríamos colocar portales Aunque aquí... Creo que aquí en el bosque Un portal no quedaría tan bonito Pero lo que sí quedaría bien Serían los teletransportadores Estos de anillos Como los que tenemos en el laboratorio Imagínense uno de esos Que nos lleve a la parte de arriba En lugar de escaleras Tener teletransportadores Creo que quedaría genial Y... Estoy viendo aquí un ciervo Oiga, mira, mira Cómo viene toda la pandilla ahí Pero qué está... ¿Qué se creen estos? O sea, vienen ahí A enfrentarse al gladiador Pues mira, toma O sea, venimos con gladiador Y con perrito Y son los peores... O sea Es lo peor que te puedes... Es la peor idea que pueden hacer Que se les pueda ocurrir A esos... Animales Porque imagínense Perrito siendo muy poderoso Y luego gladiador viene atrás O sea que... O sea, están tontos Oye, oye, oye ¿Qué están haciendo? ¿Qué están...? ¿Pero qué se creen? ¿Creen que pueden con nuestro querido gladiador? Pues no, tomen Uy Los hemos reventado muchachos Oye, oye Déjame pasar Ahora Vámonos directamente A... De vuelta al puerto Porque ya ha pasado bastante tiempo Y no quiero que se nos muera la bebé Así que solamente Venimos aquí a explorar un poquito Ya veremos en cuál árbol Construimos el tema este de... Yo creo que en este, ¿eh? ¿Saben por qué en este me agrada? Porque es como el que está más... Eh... Como que el que está más céntrico, ¿no? O en estos de aquí Podríamos hacer la base en estos de aquí Ustedes en los comentarios Díganme más o menos Si les gustaría una especie de... De minibase en alguna de estas zonas Pero bueno Vámonos de vuelta Al... A la zona de... Del puerto Porque tenemos que regresar con la bebé Ya que la hemos dejado ya Unos cinco minutos O sea que No quiero que se nos muera Es un poco complicado al principio El tema de las crías Pero bueno Así es este asunto Y no queda... No queda más Ahora Vámonos de vuelta Por favor, perrito Vámonos Porque se nos puede morir la bebé Imagínense que se muera Oye, es que no me dejan pasar Estoy intentando cruzar Por cualquier lugar Y se me atraviesan los animales Ahora Viene el gladiador Sí Miren ese... Es morado Me agrada, eh Ahora vámonos por acá Ese carnotauro Lo tengo que sacrificar Muchachos Porque no quiero que vaya Allá A nuestro... A nuestros cultivos Y reviente todo Porque les digo que... Les dije hace rato Que un raptor Nos destruyó esa parte Que está ahí rota Dentro del... De nuestros cultivos O sea que hay que tener Bastante cuidado Gladiador viene Sí Ahora vamos a... Yo creo que vamos a dejar Aquí a perrito Porque en el siguiente episodio Vamos a ir otra vez Al bosque Pero ya vamos a ir Con más calma Y quiero ir al bosque Vamos a ir de cacería Vamos a ir a matar Ciervos con arco Y todo eso Porque... No sé Bueno, es que en el juego Son, digamos, las cosas Que puedes hacer Oye, 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 oye Oye, oye ¿Y tú qué te crees? Toma Pero... Venía aquí con unas ansias Y venía desde lo lejos, eh Nos vio Pero yo no entiendo ¿Qué clase de mente Puede tener ese raptor Que ve un Indominus Rex Un T-Rex Y un Carnotauro Poderosísimos Y viene aquí corriendo Como si pudiera matarnos A todos Ese raptor está un poco mal De su cabeza, ¿no? O estaba Porque, bueno, ya murió Pero bueno Vamos a subir directamente Allá arriba Se le hagan un poquito el juego Y eso es porque Por el tema este de... De... De que nos metimos En el teletransportador Pero bueno Vamos a entrar por aquí Y vamos a ver Cómo va la bebé Va bien No le está bajando la vida No, está perfectamente Muchachos Tiene bastante alimento Creo que me... Me precipité Vine de... Antes de tiempo Podríamos esperar Podríamos haber esperado Un poco más Pero bueno Lo importante es estar Al pendiente de ella Que no se nos muera Ni nada Porque, pues, ahora Apenas es una bebé Vean Eso yo creo que le dura Más o menos una media hora, eh Creo que con esto Ya podríamos estar Tranquilos Y para el siguiente episodio Podríamos dejarla ya prácticamente Aquí solita Bueno No está solita Está con todos estos Pero bueno muchachos Este día hemos sido prácticamente Cuidadores de bebés Porque nos hemos enfocado Todo el tiempo A nuestra querida dientecita Ahora gracias a nuestro querido Alfred Pues ya no nos vamos a preocupar Por el alimento Porque ya tiene croquetitas Que le van a durar bastante Y en los próximos episodios Vamos a poder salir Y aparte aquí ya hemos formado La auténtica familia dinosaurio, eh Que Coco ya saben Que no es un animal muy útil Porque tiene muy poquita vida Muy pero muy poquita Entonces se puede... La pueden matar Prácticamente cualquier enemigo Pero lo bueno es que sube de nivel A los demás Y aparte hace sus trujitos Ustedes en los comentarios Pongan cuál es el truco favorito de Coco Y denle like Si quieren que construya Algo especial para nuestra Coco No sé, una zona de juegos O algo O que domestique más como ella Pero bueno Espero que les haya gustado este episodio Yo con esto me despido Un saludo Y eso es todo ¡Gracias! ¡Gracias!